Tenemos entre manos un plan nuevo Un juego clásico y sincero Que tu naturaleza vuelva a cero Y que vuelvan los potreros ¡Que vuelvan los potreros! ¡Vamos a patear el cuero! ¡Que vuelvan los potreros! ¡Volvamos al potrero! Llegó el gran día para la Selección Nacional de Potreros Va a enfrentar a la Selección Argentina Sub-15 Para estar a la altura Antes de eso Se prepararon bajo las órdenes del Pipa Gancedo ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! La Banda ¿Habrido? ¡Habrido! 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 taxation Soy hoy Agarra confianza, un poquito la idea de lo que pretendemos para el juego Que se diviertan, que lo disfruten, que sean felices por sobre todas las cosas En 1980 nos sacaron los militares de nuestro estadio que teníamos en Caseros Hasta que en 1987 nos dieron estas tierras Y en el 94 pudimos inaugurar nuestra cancha acá en el partido de 3 de febrero en Noma Hermosa El 24 de marzo de 2019 volvimos a renovar nuestro estadio Ya tiene vida de nuevo nuestra casa, ya estamos jugando Y bueno, con una expectativa enorme, ascendimos a la B Por primera vez en 82 años de vida de nuestro club El objetivo de Máxima es llegar a Primera División Es un sueño que tuvimos siempre como hinchas Llegar a ser dirigentes Poder ascender a la Primera B Y bueno, sería lindo llegar a Primera A con el club Toco, ahí está Toco, va Una, va Pipa, profe Nueva jornada de entrenamiento de cara al gran desafío que tiene esta selección de potreros Nos recibe acá la gente de JJ Urquiza Linda mañana para la práctica del fútbol Hermoso, un estadio precioso también Y bueno, los chicos súper motivados, contentos Siempre tienen ganas, siempre están predispuestos, ¿no? Espectacular, la verdad que la predisposición desde el primer minuto es fundamental de los chicos Si falta un enganche, un doble cinco Porque creo que es un equipo reducido hoy Cambiate No, ya Ya, cambiate Ya Vamos a enfrentar a Augusto José Urquiza que nos facilitó la cancha Ah, llegaste tarde Te vamos a dar la capitanía por llegar tarde también Es un orgullo que la selección de potreros esté entrenando en nuestro estadio Sabemos que viene una parada difícil Un partido importante para ellos y para nosotros también Están invitados para que puedan usar nuestras instalaciones cuantas veces lo necesiten Para que puedan entrenar, afrontar nuevos desafíos y seguir creciendo Desde AFA Social Vamos a acompañar esta cruzada La verdad que lo bueno del fútbol y de que vuelvan los potreros Es hacer que estas dos realidades se junten Y que sigan generando igualdad Y oportunidades para conocer realidades distintas Andá, buscala, andá, buscala Cecilio, andá, buscala Están los dos juntos ¡Tornate, Nacho! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Chégana! 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 ¡Whoo, po, po, po! ¡Bola, bola, bola! ¡No! ¡No! ¡Fijate cómo quedás abajo! ¡Que no quedemos más a malo! Cecilio, ¿estás bien? ¡Fijate! ¡Fijate! ¡Solo, solo! ¡Solo, solo! ¡Bien! ¡Dale negro, dale! ¡Bien! 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 nuestra anfitriona hoy aquí también en el predio de AFA en Ezeiza. Gracias por recibirnos Adrián. ¿Cómo estás Cecilio? Bien. Bueno, yo quería darle la bienvenida en nombre de nuestro presidente, de Claudio Tapia y de toda la Asociación del Fútbol Argentino. Estamos muy contentos que estén ustedes hoy acá. Esperemos que lo disfruten y que se sientan cómodos. ¿Cómo andan ustedes? ¿Bien? Bien. ¿Qué sienten o qué sintieron cuando ingresaron a este lugar tan emblemático para nuestro fútbol donde pasaron todos? Alegría, emoción. Un poco Messi. ¿Eran como lo veían por la tele o es más impactante, más grande? Es una linda experiencia que vamos a vivir con los compañeros. Y hoy enfrentan a una selección argentina a la sub 15. ¿Para qué están Pipa? ¿Cómo lo ves? Bueno, primero agradecer en nombre de todos los muchachos, todos los que conforman al equipo, el poder recibirnos. Es un privilegio para nosotros poder estar en este lugar histórico. Así que, gracias Adrián. Y bueno, lo Cecilio es un lujo. Verdaderamente estamos muy felices todos de poder estar en este lugar y otra vez las gracias. Me imagino que para ustedes, como representantes de AFAS, también es especial tenerlos acá, ¿no? Porque trabajan mucho desde lo social. Sí, la verdad que estamos trabajando con nuestro presidente cuando se formó la comisión de AFAS social. Lo primero que nos dijo era acercar AFAS a la gente. Y bueno, una selección de potreros. El potrero es donde se iniciaron la mayoría de los futbolistas, donde nos juntábamos nosotros con nuestros amigos, donde vimos los primeros pasos. Así que, para nosotros, la verdad que es lindo y es un orgullo que nos visiten. Nos vemos en un rato, chicos. Ahora creo que van a ir a desayunar algo. Después el entrenamiento, almuerzo y después ya el micro los conduce al estadio de Midland con futbolistas profesionales. ¿Hay miedo? Si no tienen miedo, en este caso se animarían a entonar la canción de guerra acá, acá, en el predio de AFAS. Si tienen miedo, no lo hacen. Si están los pobres... ¡Dale, dale, dale! ¡Que vuelvan los potreros! ¡Que vuelvan los potreros! ¡Que vuelvan los potreros! ¡Que vuelvan los potreros! ¡Los potreros! ¡Los potreros! ¡Que vuelvan los potreros! Buen día, Felicidio. ¿A qué crack estás haciendo buscar hoy? A uno que la rompe de verdad, pero también quiero ser un crack del sabor. ¿Me contás cuál es el Maccombo del día? Disfrutá de un Maccombo del día a 169 pesos. ¡Gracias por ver el Maccombo del día a 169 pesos! Es un sueño, pero no, nunca me imaginé. Nunca me imaginé. O sea, llegar acá, ahora, la verdad fue raro porque en un momento estuve en otro lugar, ahora me toca este momento, la verdad, disfrutarlo a mil. Como que no veía eso de llegar ahí, tocar el cielo con la mano. La verdad, esto es algo único. Se vive a mil porque son sensaciones que se van surgiendo y son, la verdad, estoy muy contento y como mi compañero también, así que viviendo este momento, la verdad, es algo increíble. Y enfrentar a una selección argentina oficial de AFA, ¿eso qué implica también? ¿Te da un poco de susto, de responsabilidad, de tensión? No, responsabilidad es, son, a ver, son chicos que vienen preparándose y son, la verdad, vienen entrenando todos los días y bueno, mucho nervio a veces, nervio y ansiedad y bueno, con mucha responsabilidad, como decís. Me siento un privilegiado de compartir este lugar con los chicos. Sensaciones locas, yo siempre pasé por afuera, viste, vas a buscar a alguien a seis o cuando alguna vez te toca viajar y qué bueno estar ahí, jugar un partidito, sentir los cinco minutos y bueno, estoy, gracias a ustedes y la producción, estoy acá cumpliendo un poco mi sueño. Contame qué te dice, primero, la gente de tu laburo, acerca de esta experiencia de verte en la tele, integrando con 38 años una selección de potreros. Primero, primordialmente, cuando les comenté que me habían seleccionado, me dijeron que era un cara dura, que con mi edad como que ya estaba más para el tercer tiempo, pero no, obviamente me felicitaron, estoy feliz de ver a mi hijo cuando me ve, o a mi sobrino Agustín cuando me ven en la tele, de emocionarse, estoy feliz de eso, de dejarle algo a ellos. Sí, ya empezaste a darle consejos a los pibes cuando te hablan, cuando te preguntan y demás. Sí, sí, a los más chicos más que nada de Nahuel, viste, que es uno de los que más contacto tengo, es que se muestre que esto es una posibilidad para él, se le pueden abrir muchas puertas. ¿Y enfrentar a una selección argentina, a la selección sub-15, sub-16, como va a ocurrir ahora? También, es algo muy loco, nunca me lo imaginé, enfrentando a compañeros o amigos del barrio, de un día para el otro, estar enfrentando una selección, por más que sea sub-15, sub-16, no dejan de tener a la selección blanca y me siento comprometido con el equipo para dar lo mejor y que se dé un buen espectáculo. Sí, ¡no! ¿Sabes qué? Sí. Necesito. Bueno, se agarró la lluvia. Bueno, se pudieron mover un poco a pesar de la lluvia y ahora completan en la canchita de futsal. Sí, las cosas que tiene este juego, este deporte, tuvimos un poquito ahí todo con pelota, los chicos también. Tenemos toda la banda preparada para el partido, así que vamos a movernos un poquito que nos facilitaron en el campo de futsal, así que vamos a ganar tiempo. Claro, como si estuviésemos en el predio de AFA, ¿no? Exactamente. La verdad es que nunca pensé, siempre pasé por acá, viste, me iba a ver a Santermo, siempre pasaba por la autopista. ¿Qué se siente jugar en una cancha esa y siga siempre? Y ahora estoy acá adentro. La verdad que es muy linda experiencia, muy linda la experiencia. Con los chicos, ¿cómo te sentís en cuanto a la integración? Muy bien, la verdad, un lindo grupo, muy lindo la verdad, que nos llevamos todos muy bien, está lindo, está bueno, un buen grupo, creo. A veces se te nota como que estás un poco fuera, pero será que sos más tímido, que estás en mal humor. No, lo que pasa es que yo soy así, soy medio, bueno, no es medio, soy tímido, así. Es timidez, digamos, no es que estás incómodo. No, no es que estoy incómodo, soy medio tímido ya. Me incomodo solo, no es que me incomodo nada más, es así. Cuántos jugadores de los 11 titulares ya tienen definidos? Sí, tenemos 10, tenemos. Estamos ahí con un problemita que se nos surgió con la lesión de estos dos chicos, ahí el volante en el medio. ¿De Juan Cáceres? Y de Mácivón. Estaba mirándolos, tienen un entusiasmo tremendo los chicos, verdaderamente venir acá. Esto es un lujo, un privilegio y ellos están felices, se los ve contentos, así que, uno dice, cualquiera que juegue va a intentar dar lo máximo. Porque están, la verdad, que están muy bien. Buenas tardes, tenemos un lindo partidito. Estamos todos entusiasmados. Esperemos que el clima nos responda. Y vamos a hacer algunos movimientos que tienen que ver cómo queremos nosotros que se sientan con la pelota. Con el elemento de este juego, ¿sí? Vamos a jugar, muchachos, vamos a divertirnos. Esto tiene que ser rápido, movilidad, dale, movilidad. Va saliendo el otro, dale, va saliendo el otro. Esa, buena, rápido, eso. Dale, dale, allá, dale. Ahí. Esa, espacio. Esto a modo de calentamiento, dale, a modo de calentamiento, dale. Dale, dale. Miren las medias, que tenemos que jugar con esas medias en la tarde. Vamos a comerlo, pegamos una ducha rápido. Maxi, sos uno de los jugadores que está tocado por una lesión. ¿Qué pasó? Jugando al fútbol en el barrio tuve muchos, varios golpes seguidos en la cintura y me quedo como duvalido. Pero ya estás mejor, ¿cómo te ves? Sí, 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 hoy el profe me tiró un poco la cintura y todo eso y sí, estoy mejor. ¿Crees que vas a poder jugar? Sí, sí. ¿Estás para ser titular si el pipa te lo pide? Sí, 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 estoy para lo que iba. Bueno, dale, suerte. Juan, otro de los lesionados. ¿Qué pasó, Juan? Jugando ahí en Zabalía, me hierro un planchazo en el tobillo, me vincé. ¿Y no llegás? No, no llego. Quisimos intentar ahí con el profe, Juan, pero no, me dijo que no. No podés creer, ¿no? No, 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 una bronca tengo porque justo este día, lindo, ¿no? Que íbamos a jugar contra la Sub-15, me quiero morir. Bueno, vas a acompañar a los pibes igual. Sí, sí, eso sí, sí, voy a alentar a los pibes ahí afuera. Siempre digo que Dios nos tocó con una varita. A mí me tocó acá. Y esto para mí es mi vida. Es que está acá y lo que nos costó tener este predio y lo que nos cuesta mantenerlo gracias a la directiva de Actual que hoy nos está apoyando mucho. ¿Cuántos años aquí como director, Rubén? Como director desde el 2015 fue plenamente mi función. Pero en AFA tengo 46 años y 33 selecciones como gerente. Este predio se inauguró en el 90 cuando vinimos del Mundial de Italia y solo constaba con una entrada, una calle principal y la mitad de este edificio que actualmente es de juveniles. Yo necesito que todo esté funcionando perfectamente. Yo digo que estos son hoteles cinco estrellas y no puede fallar nada, ni la cancha que es lo principal, ni los vestuarios, ni el aire. Entonces cuando estoy medio que están las elecciones y estoy constantemente viendo si está todo bien, si no necesitan nada. Entonces yo las prácticas ya, no te digo que a veces paso de reojo y las veo, pero no me quedo mirando una práctica. ¿Y esto es lo que más te gusta? Sí, en mi vida, me emociono siempre. El otro día con el presidente inauguramos más de 11 obras, más de 20 y pico ya hicimos en la etapa de Tapia y estamos con un afán de hacer muchas más cosas y proyectos grandes para este predio que tiene que ser uno de los mejores del mundo. ¿Jugaste a la pelota de pibe? ¿Tenías potrero? ¿Dónde quedaba? Yo nací en Valentina Encina y no fui un jugador de fútbol profesional ni amateur. Jugué en un potrero, que era lo más lindo y lo más lindo que hay. Donde los barrios se juntaban, jugábamos barrio contra barrio. Esa esencia que hoy en día no está tanto, pero bueno, es bueno que se resurja esas cosas. Gracias Rubén, muy amable. Gracias por anfitrionarnos tan maravillosamente como ha ocurrido. Gracias a lo que están haciendo ustedes y veo que la inclusión es algo muy importante en esta etapa y en la vida de AFA. AFA está haciendo un gran proyecto y espero que siga así adelante. AFA está haciendo un gran proyecto y espero que siga así. El potrero es algo importante para todos porque de ahí salimos todos los jugadores de fútbol. El potrero te da más carácter. El potrero me dio más fuerza, más roce con la gente más grande. Te ayuda mucho a ser humilde, siempre a recordarse de dónde saliste. Y el potrero a un jugador le hace mar al fútbol. No puedo decir nada más porque esto es lo que estoy viviendo y es algo hermoso. Es algo hermoso y único. Nunca la voy a olvidar a la ver, mira. Es un sueño, la verdad que es un sueño. Es una alegría muy grande para nosotros poder estar viviendo esto. Va a ser un lindo desafío y vamos a tratar de enfrentarlo de la mejor manera posible. Y un hermoso partido, un hermoso partido porque es una selección argentina. Trata que se hagan todas las cosas bien. Hacen un lindo partido y que quede bien parado el equipo del potrero. Bueno, acá están los chicos del potrero. Estamos rompiendo un poco el hielo, jugando al truco, conociéndonos. Última mano, papá. Bueno, última mano, a ver si... Bueno, ya que le vamos a ganar al fútbol, por lo menos a la selección sub-15 le dejamos jugar al truco. Y que gane. 29 a 27. 29 a 27, con uno salimos. Sí, la verdad que arrancamos ganando, pero se lo complejo ahora al final. Vamos a ver cómo está. 23. 26. 28, hijo. 5. ¡Bravo! 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 Para nosotros es un día histórico. Es un honor recibir los bienvenidos, tanto a la selección de postrera, como a la selección sub-15 de AFA. Hace alrededor de un mes que creamos la unión, la unión de clubes de barrio, para nuclear a todos los clubes de la zona. Estamos con un montón de demandas, decidimos unirnos a los clubes y empezar a un poquito solucionar cada problemática. Hoy, más que nunca, los clubes no solo tienen que brindar una actividad deportiva, sino que muchas veces funcionan como comedores, como merenderos. Y sabemos que es una base fundamental para sacar un poco a los chicos de la calle. ¿Quién de nosotros, cuando era chico, no fue pibe y jugó en un potrero? Estamos en un distrito en el que todavía abundan, hay muchos, así que es doblemente lindo para nosotros ser los anfitriones de este semejante evento. ¿Cuál es tu historia personal con el potrero? Mirá, yo he nacido en un barrio muy humilde, La Plata, alto de San Lorenzo, que bueno, yo sigo viviendo en La Plata y siempre voy. Los potreros se han reducido bastante, por una simple razón, no hay ya baldíos, pero siempre está el momento que alguien te toca el timbre y querés jugar un ratito. Nosotros estamos tras una cruzada, tal como reza el nombre de nuestro programa, que vuelvan los potreros. Los chicos de hoy, los chicos con los que te encontrás, ¿vienen algunos todavía con potrero? Sí, sí, nosotros hablamos mucho sobre ese tema, antes jugábamos 15 contra 15, en un momento quedábamos 10, después 9, después 4, después quedábamos jugando 2 contra 2, y eso nos demandaba todo el día, ¿no? Y ojalá que vuelvan esos lugares, y ojalá, porque es un sello distintivo nuestro, ¿no? ¿Detectás en los futbolistas ese plus que le da haber tenido Potrero a la hora de desenvolverse en el campo de juego? Sí, inclusive a nosotros a veces se nos hace un poco difícil porque estamos inmersos dentro de este ámbito, cuando nos toca ir a otro lado, por ahí, y nos dicen que ven tal cosa, que por ahí a ellos les cuesta tener, bueno, ese tipo de cuestiones, ya te vuelvo a repetir, es tan nuestro como el tango, ¿no? ¿Algo para decir? No. ¿Nada? No. ¿Seguro? Sí. Bueno, vamos. Vamos. Buenas. 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 Aprovechamos que tenemos al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. Usted tuvo potrero presidente, ¿dónde fue su potrero? No, yo jugaba en la época que jugaba en la calle, en la vereda, porque no había mucho espacio donde éramos chicos. Así que felicitarlos, realmente es importante que tengan la oportunidad de jugar, de mostrarse, de practicar el deporte. Yo creo que el deporte da una calidad de vida diferente, el fútbol, por sobre todas las cosas, los hace a todos formar como hombres. El hecho de ser un equipo, de pensar en equipo, de vivir valores de vida, dan la posibilidad de uno criarse de una manera diferente. Así que tienen grandes maestros, porque este es un fenómeno. Los chicos, bien merecidos que tienen este premio, y traten de difundir esto, de trasladárselo a los demás, de esta experiencia que van a vivir, porque es importante para que sigan saliendo más selecciones de potrero. Sabemos que desde AFA se está trabajando mucho, acá está el presidente de AFA Social, Adrián Zaffaroni, que nos está acompañando en este proyecto, porque el fútbol además es tomado como una herramienta de inclusión, así que se le da mucha preponderancia desde AFA a todo lo que tiene que ver con lo social, ¿no? No, sin duda que sí, que nosotros hemos hecho, desde que iniciamos, una apertura importante del predio, donde no solo en la inclusión social, sino también en los chicos con capacidades diferentes, que tengan la oportunidad con ese predio, de disfrutarlo, de tener una jornada o alguna clínica, como hemos hecho con Aymar, Placente, con Escalón y con los chicos, festejar el Día del Niño. Es un mensaje realmente importante, porque queremos hacer una apertura a lo social, que todos tengan el acceso al mismo lugar y poder disfrutar de, por sobre todo las cosas, los que menos tienen, de los lugares donde entrenan las estrellas del fútbol argentino. Así que, a disfrutar. Gracias. Disfrutar del partido, de parte nuestra, todo el apoyo, todo el apoyo para que disfruten, se diviertan, jueguen totalmente liberados, ¿eh? Y siempre, acuérdense, jugar bien es darle un pase a mi compañero, es ayudarlo, es entender que cuando la lleva siempre ponerme al costado, delante, siempre hay uno por detrás, y la libertad de la improvisación, entre comillas, de esa gambeta, de querer siempre jugar. Y para ganar, tenemos que tener siempre el balón, que es lo más importante que queremos de ustedes, si no sufrimos. Ellos es un equipo, lógicamente, es un seleccionado, sus 15, todo fenomenal, pero van a querer intentar tener el balón. Nosotros, siempre, recuperándolo, y que nosotros seamos los protagonistas para ver el arco rival siempre. Para eso, tenemos que estar siempre con la línea junta, y a jugar, a disfrutar. ¿Está? El programa que vuelvan los potreros le obsequia una casaca, la 10. La casaca número 10, regalamos al intendente, la casaca número 10. Para que juegue ahí, a un lado. Que dupla, que dupla, hacemos el tiki-taka. Un tiro izquierdo. Yo quiero aprovechar esta ocasión para entregarte esta camiseta. ¿Qué? Nada. ¿Alguna vez la usó el Pipa? Sí. Y la defendió muy bien. Yo voy a aprovechar para darte a vos. Muchas gracias, por el museo del programa. En nombre de los chicos. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. ¡Vamos a jugar ahora! ¡Vamos a jugar ahora! ¡Vamos a jugar ahora! Ya estamos jugando en la cancha de Midland. La selección argentina sub-15 contra el equipo de los potreros. Llegamos al minuto de juego. La pelota que viene puesta por Zubia, el arquero, va recuperando el número 10 Fernández. Se viene el equipo argentino, pelota larga y termina en las manos del arquero Javier Zubia de Potreros. La va recibiendo Maxi Gómez en el círculo central. La va cuidando Gómez. La pone con plantilla para Cruz. Termina cortando muy bien el número 7 Frutos. Recupera bien Maxi Gómez. Y ahora la tiene Maciel. Maciel por la derecha. Toca de primera con Roberto. Con el otro Maciel con Roberto. Juega hacia atrás. El pelota se hace algo para que Bella corriendo Belis por la derecha. También lo vea Pumfret por otra punta. Terminaba rechazando Quiroz. La pelota que va cayendo en el círculo central. Atención que se la lleva el número 9 Guillermo. Atención con esta se viene de mano a mano. Y está. ¡Viene! Con el palo la pelota. Se salva el equipo de Potreros. Y Cruz que va saliendo. Sale muy bien jugando con Maxi Gómez en el círculo central. Engancha Maxi Gómez. Se entusiona el público. La pelota que va jugando por la derecha para Pumfret. Toca de primera la pelota que se va larga. ¡Bien! 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 Ahí saque el hermano. ¡Bien! Para que se venga Sosa. Sosa que la pone larga para que se vaya desprendiendo el número 10. Julián Fernández termina cortando muy bien el arquero. Atención que le queda el rebote. Y la va sacando del fondo el equipo de Potreros. Ya la va dominando Ángel Paz. Sobre la izquierda para que aparezca Maciel por la derecha. Que aparece el número 12. Milano. Cambia de frente para que se vaya desprendiendo el número 4. Mario Maciel. Termina ganando Sosa. Pero otra vez la tiene Potreros. Vuelve para Maciel. De primera para Roberto. Y sigue por la derecha. Atención que la va corriendo Vélez. Vélez se la va llevando contra la raya del fondo. Lo tiene Vélez. Jugando por la derecha. El centro para Maciel al medio. Atención con esta. No la puede sacar. Le queda el número 7 por Pumfret. En cancha hacia el medio. A ver si le da. Atención que le queda Milano. No puede pegar la pelota. Y viene la contra del equipo argentino. Hacia adelante. Termina cortando muy bien el número 9. Más a la izquierda para Sosa. Saliendo el equipo argentino. Mencha Sosa. Por el medio se le va mostrando Mendoza. Mendoza que va perdiendo ahora con la salida. Y que la recupera es Milano. Milano que levanta la cabeza. La pone sobre la izquierda. El que la va recibiendo es Pumfret. A ver si puede terminar la jugada. Le va encarando Pumfret. Ante la marca de Jiménez. La frena contra el raya. Descargando. Viene ese medio para que se venga Milano. De primera para Pumfret. Es buena esta de potreros. El centro al medio. Termina cortando. El número 2 Aguirre. Imparte el pelotazo ahora. Cruz que la va poniendo hacia delante. Y boqueando. Le queda Pumfret. Atención con esta. Milano va corriendo por la punta. Aparece Vera en la posición del juego. La pone Pumfret a la izquierda. Le viene el remate al arco del número 8. La roberto Baciel. La paga por la izquierda. Santiago Torres. Atención con esta. La va teniendo Misael por la izquierda. Encara Misael el número 11. Pisa el radio. Llega a rayas de fondo. Tira el centro. Ahí está. Termina cerrando. Pasa en la línea. Termina sacando muy bien el equipo de potreros. A ver que se viene. Fue una buena jugada del equipo argentino. Y que la tiene ahora. Con la izquierda Cruz. Va dominando el número 3. Engancha. Los dedos en medio. El que la tiene. Ángel Paz. Rodo de Cruz. Llega hacia adelante. Toca de primero el equipo de potreros. Buena pelota profunda. Atención con esta. Si viene Maciel. El que la tiene es Pumfret. Pero va recuperando el equipo argentino. Pelota de Mendoza. Viene jugando por la izquierda el número 11. Pisa la atención. Con esta se la lleva. La termina dominando. Y está. Viene. Pega el travesario. Y se lo termina comiendo. El número 7. Frutos. No le pudo dar a la pelota. Se salva el equipo de potreros. La va viniendo para Sosa. Y va partiendo el número 4. Al medio para Encina. Encina es que la va retrocediendo para Mendoza. Todo en campo de los potreros. Al medio para el número 10 Fernández. Se defiende por el medio Fernández. Atención que la pone la pelota punteada hacia el arquero. A las manos de Javier Zubia. Que va saliendo del fondo con tranquilidad. Atención que se viene Potreros. La va metiendo Belis. La va aguantando el número 9. Descarga al medio. Otra vez para la izquierda. Para que se venga el número 12. Milano. Atención con esta. Milano. En este medio había falta del número 7. Le va a entrar Maxi Gómez. Desde el sector izquierdo. El número 5. Con la pierna derecha. Buscando la cabeza seguramente de Belis. O de Vera. O de Leonardo Ferrari. Vendal. Pelotazo en central área. Al medio del área. Lo que hurtaba rápidamente era Edina. No pasa el peligro. Va saliendo ahora el equipo argentino. Toca de primera Fernández. El equipo argentino. El que la tiene. Emisael. No mendoza el medio. Atención que va picando Guayana por el medio. Ahí está el primero del equipo argentino. Viene con el palo. Y Dondino Marquero. Subió la boca de la segunda. Que pega el palo. Se salga el equipo de Contreras. Muy buena. El equipo argentino jugando con Isabel. La definición de Guayana. Y ya es pelota del número 6. Quiroz. Quiroz que la va tirando hacia adelante. Y se viene el equipo argentino. Ahora se va desprendiendo el número 8 encinas. De primera sobre la izquierda para Subia. Atención que se pasa el arquero. Viene la selección del equipo argentino. Lo hizo Jaime Misael. El número 11. Un desborde. O sea, tiró un centro. Y medio que la dejó ahí. Y la pudo empujar ahí. Pierde 1-0 contra la selección. Y está bien. Está muy bien el equipo argentino también. Cuidado con esta. Se equivoca. Le queda a Belis. Y la pelota que se va. Cerquita del palo de Torres. Es entra de Gómez. Al primer palo. Y la termina sacando de la línea. Número 10. Y no pasa el peligro. Le queda Puffet por arriba del travesaño. Cuando el árbitro, Santiago Gancedo, marca el final. Gana el equipo argentino 1-0 sobre el equipo de Potreros. Y la siguiente partenza. D buildingsайнercito. Y la siguiente partenza. Y la treva. Y laください. Y la pudo. Y la pace. Y la que BB到 Global Earth. Y laになarlo. Y la pregunta. Y la pudo. Y la t одну. Y la pregunta. Y la agenda. Que vuelvan los potreros... Que vuelvan los potreros... Que vuelvan los potreros... Bueno, como siempre, muchachos, vamos a dejar entrar a los compañeros. Vamos a rotar un poquito Pero bien en el juego Cuando teníamos la pelota Intencionábamos un poco con los compañeros Tuvimos alguna opción Lógicamente ellos están Más rápido en el día a día Entrenan todos los días Y a la hora de jugar Veo que tuvimos esa intención Así que lo vamos a empatar Y lo podemos ganar el partido Bárbaro Así que tranquilo mi viejo Vamos viejo Soy el papá de Nahuel Mendieta Que ahora va a entrar en el segundo tiempo seguro Bueno, 16 años Bueno, que esto le sirve de experiencia Esperamos que el segundo tiempo Sea un buen partido Y que termine lo que va a dar Sí, con un 1-1 Porque faltan los potreros Yo creo que lo... Arranca el segundo tiempo 1-0 gana el equipo argentino El equipo que dirige Alejandro Cicense Contra el equipo del Pipa Dancedo De los potreros La apreta que va saliendo Solo izquierda con Sosa El equipo argentino Va recuperando Rápidamente Y aquí el que la va llevando es Cruz Al medio Para que venga Mastelones Me gustan los movimientos de Laporta Que entró Entró muy bien Laporta Cuando va picando Billis Vamos a ver si llega Contra la raya de fondo La para el número 9 Mete el taco Termina sacando el número 3 Sosa Ya la mete Álvarez Para Castro Sobre la izquierda Se viene el equipo argentino A ver qué pasa con esta La deja corta Para Gauto El centro Uy, que viene arriba Y se iba cerca del travesaño Del tanque a costa Se salva el equipo del Pipa Dancedo Nuevamente En el arranque del complemento Desplegado el número 16 Pierde la pelota Y se viene el equipo argentino A ver qué pasa con esta Descarga bien Eso en la derecha Ahí está Viene Le queda porra Hacia el arquero El tanque a costa Al contra pierna el tanque Impecable el arquero Veció la jugada El que la va llevando es Cruz La pone hacia delante De primera con el pecho Sigue Cruz Ante la marca de Sosa Terminaba marcando el número 3 Y ahora saque de manos Para el equipo de Potreros Qué buen intento ahí Qué buen intento también De jugar Toque y devolución Toque y devolución Una buena jugada colectiva Esto está bueno La intención de apretar por el piso Siempre del equipo De equipa Dancedo Más allá de la inferioridad Por ahí que puede llegar a tener Con respecto a la selección nacional De intentar jugar Fijate que pro elijos Toca de primera Y aquí que se viene el pelotazo Terminaba rebotando En el número 5 Y viene la contra del equipo argentino Pica por el medio Castro A ver qué pasa con esta El que lo va corriendo Ahora es Paz Se viene Castro El equipo argentino Fijo lindo y ciento Lo que se ha empezado Castro Dentro por el número 11 Jaime Elisael Justo ellos habían atacado Y quedaron muy abiertos Y el defensor Tommy Tiró un gran pase por arriba Y pude lograr también concretar el pase Pude en la velocidad Le ganar al 6 Con los brazos también Y se la pude pinchar con surda El arquero Y después hizo todo bien Porque la aguantó Con la primera Con el primer control de la pelota Ya se hizo lugar Para seguir hacia adelante Y definió de manera notable Aparte llevándosela con fuerza Entre los centrales Sí, picó bien entre Paz Y entre González Una buena definición Dentro de la salida del tanque Pero bueno Estaba muy cerca Muy bien parado en línea De todas maneras Fue muy fina la jugada Pero gana el equipo argentino 2 a 0 Ya estamos Nehuen Milano Vení mi viejo Dale papá Bien Milano Bien Quinoz que va sacando el lateral Y gana ahora Bellis en el área Y a ver qué pasa con esta Termina cerrando Número 3 de Coomer A ver qué pasa con esta La jugada que la va Llevando el equipo argentino Terminada presionando a Bellis 15 minutos del segundo tiempo Al centro de la puerta Que va el segundo palo La prota que se pasaba Y la va teniendo El número 8 Suárez Suárez que la pone Para que aparezca Cruz Y la prota que va hacia arriba Termina dominando Castro Va a meterle el corno En el número 18 Revienta Castro Y a ver si viene la contra El equipo argentino Ya lo va llegando Auto Y la pelota que la va Teniendo Medina Se viene Medina Buena jugada individual La pelota salida para Porza Ahí está bien el tercero Cortando muy bien el hombre Cortaba muy bien el número 15 Si no me equivoco Cuando se acercan aquí Desde donde estamos Intentando contarles el partido Vemos la cara de los pibes Son muy chiquitos A ver A ver si se viene Bellis con esta Chicas muy bien Acosta una buena jugada Había arrancado con un error Del arquero Había regalado la pelota Bellis no puede Cerca el equipo del pipa Del descuento Y le queda el número 17 La pelota que se va por arriba Del travesaño Y aquí el que la tiene Es Medina Con Ticera De primera Medina La va llevando el número 17 Ticera Atención con esta Va dando una mano importante De la marca Mandarino Venía el pelotazo Para la contra No va a llegar Será Pelota en salida Cuando el árbitro del partido Santiago Garcelo Marca el final El equipo argentino Ha ganado 2 a 0 Los ganas de Misaheri De Castro Ante el equipo de los potreros El equipo de los potreros Ve mi zapatillos ¡Vamos! 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 La verdad es una gran experiencia, es algo único que de chiquitos siempre soñamos, ¿no? Se dio una linda imagen, así que contento por esta posibilidad que me dieron. Hijo, partido bravo, pero lo más importante es que está la familia hoy compartiéndolo, ¿no? Y es lo más lindo, sí. Sí, aparte de que fue un lindo partido, que esté la familia acá mirando y apoyando, siempre está bueno. Bueno, presentámelos. Mi nena, presentá las nenas. Mi nena, Emma, cuatro añitos, mi señora, Dani, y mi mamá, Adriana. ¿Cómo lo vio Adriana? Arrancamos por ella. Ah, bien, feliz. Yo digo porque en el ADN de Nico está el fútbol. ¿Y vos? Contenta también, disfrutando. Cuando te contó que había sido seleccionado y demás, que dijiste, vale, me estás jodiendo. Ah, no, sí, él dijo, bueno, ahora vengo. Tardó, tardó todo el día. Y vino y dijo, estoy seleccionado, así que está contento, feliz, sí. ¿Y juega bien, papá, el fútbol o más o menos? Así o así. Así. Muy bien. ¿Cómo viviste el partido? Bravo porque tienen un ritmo interesante ellos. Nosotros le estamos agarrando a poco la mano y ellos vienen con un ritmo ya bastante rápido, pero estuvo parejito, estuvo lindo. Juega con toda una selección, siempre es lindo. Nos representan a todos. Están acá juntos, Pitu y Nacho, porque consideramos que le cambiaron la cara al equipo en el segundo tiempo. ¿Cómo se sintieron ustedes? Bien, lógicamente ellos son un equipo ordenado, por algo están en una selección juvenil. Y nada, sí, entramos, tocamos por el piso y pudimos tener un poco la pelota. Yo me sentí bien y creo que lo vi también bien a él cuando entró. Sí, tenemos, creo que yo con Nacho tenemos una idea básicamente igual o dentro de todo más o menos de la misma línea con el juego, que es tocar, levantar la cabeza, cambiar de frente cuando la jugada viene por un lado y conectarnos entre los dos. Él tiene buen pie, tiene buena gambeta, tiene un poco de experiencia también en lo que es cancha grande y yo trato de aportar un poco también la experiencia con la edad y tratar de ser un poco más vertical. Te hago la misma pregunta pero contestame en el italiano. ¿Cómo viviste la jornada Pitu? Bueno, fue una jornada bastante bella. Siamo riusciti a utilizar todos los equipos de la AFA, entonces somos muy contentos. Hasta acá conocimos a los actuales integrantes de la selección argentina de Potreros. Compartimos su gran desafío enfrentando la selección argentina sub-15. Ahora, en Que Vuelvan los Potreros, arranca una nueva etapa. Vamos a recorrer en busca de los mejores potreros del país cada rincón de la República Argentina. Tenemos entre manos un plan nuevo, un juego clásico y sincero. Que tu naturaleza vuelva cero y que vuelvan los potreros. Que vuelvan los potreros, que vuelva el juego, que vuelva la sorpresa y el entretenimiento. Los anhelos de mi gente contra la lluvia y el viento. Que el juego sea un lugar con sentimiento. Los códigos del barrio son el reglamento. Yo meto un gol y sale el sol, yo soy el Diego. Nos ponemos en cuero y la pelota al suelo. Estamos listos, prende el fuego, tiro un gaño y un sombrero. Que vuelvan los potreros, que vuelvan los potreros. Volvamos a los potreros, volvamos a los potreros.